El mensaje final de Sandra Barneda a las de la Isla de las Tentaciones 6. La Isla de las Tentaciones 6 puso su broche final este lunes 8 de mayo con la emisión del último debate de las tentaciones en Telecinco. Una cita que dejó dos arrepentimientos y un romance inesperado, y que terminó con un último mensaje de Sandra Barneda a las parejas de la edición. Antes de despedir la entrega, y con todos los protagonistas de esta sexta temporada en pie, la presentadora quiso tener unas palabras de agradecimiento para ellos. Quedaos con ellos. La televisión pasa así, como la vida, pero ellos nos han dado momentazos televisivos. Han sido los valientes de esta sexta edición de la Isla de las Tentaciones, dijo dirigiéndose al público y poniendo en valor a sus concursantes. Nos han representado a nosotros, un gran equipo que también nos dejamos la piel para que vosotros viváis esta experiencia. Para que crezcáis con lo que habéis vivido cada uno, para que os marque, para que os lo llevéis a casa y sobre todo para que, si volvéis y consideráis que conocéis un poquito mejor lo que es el amor, nosotros lo habremos conseguido, añadió. Además, Barneda dio las gracias a cada uno de los participantes de manera individual. En nombre del equipo, nos lo hemos pasado genial. Gracias por vuestros errores y aciertos. Agregó, antes de citar a los espectadores a una séptima edición que ya está en marcha, ellos ya forman parte del pasado. Pero nosotros y vosotros nos vemos en la Isla de las Tentaciones 7 pulgadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!